Yo me voy, eh, no me volverás a ver Yo no soy, eh, lección para comprender El juego es solamente tuyo, no lo pude entender Ya no cabe duda, no lloras para que cambies Intenta entenderte, pero no puedo aguantar Que me quieres como quieres, pero no me quieres siempre Me dices que me amas, pero mordes de repente Tus amigos son primero, después está el perro Y al último estoy yo, pero siempre existe un pero Me obsesionas con mentiras, si quieres amor sincero En nuestra relación de amor parezco un limosnero Tu belleza no compensa la dureza de tu corazón Y el sexo es suficiente para seguir una relación Créeme, tengo claro el resultado de esta decisión Esto no fue amor, solamente fue obsesión Solo soy tu segunda opción, si no hay diversión Solo estamos bien si estamos en la habitación Tú no entiendes, que el placer es pasajero Si algo se pone culero, tú no estás como yo quiero Yudas, te escudas en cosas que no hice Al Chile ya no sé si decirte quiero o te quise Me cago, nunca has valorado todo lo que hago Cada quien por su lado, la neta yo ya no la hago Han sido horas a solas desde el piso y las morras Lo quería tomar en serio y tú a mí me has tomado el pelo Créelo, tus piernas son el cielo Pero estar entre tus manos es estar en el infierno Posteas en las redes, sales con un man Y tu vato es el venado más cagado donde va Vamos, haz lo que tú quieras, puedes salir por cualquiera Yo puedo ser pendejo, pero no soy tu niñera Eres muy buena en la cama y tu belleza me apendeja Pero tienes un problema, es tu complejo de princesa No es un tema nuevo, la neta yo no lo quiero Engáñate tú sola, yo aquí dejaré este juego Yo me voy, eh eh, no me volverás a saber Yo no soy, eh, eh, lección para comprender El juego y solamente tú y yo no lo pude entender Yo me voy, eh, eh, no me volverás a ver Yo no soy, lección para comprender, el juego solamente tuyo, no lo pude entender Creíste que todo lo que te dije fueron mentiras, yo que muchas veces me traje todas tus porquerías Y ya es hora de que me aleje de ti, dime que estabas jugando porque jamás comprendí Más fallé de pendejadas que nunca me dejan nada, dijiste según amabas y creías en cuentos de alas Pero es un juego de palabras, donde quedo ya no quedo, evidentemente se lo llevo la chingada El amor que según hubo entre nosotros, dime donde quedo, creíste que estaría siempre para ti Pero eso ya terminó, hoy ya no quedan nada, las mentiras se acaban Fue un mutuo pasaguero como placentero, fue el gusto en la cama Fuiste eres y serás mi historia falsa, no sé que quieres rescatar si ya no hay esperanza No puede nadie decirte nada porque te alzas, atención me sobra pero la autoestima no te alcanza No encuentro cosas buenas para salvar la relación, ni siquiera cuatro como aquella tu mejor posición No recuerdo cosas buenas y es desagradable, tu consuelo por la noche es un corazón desechable A veces si no niego que me traigas de cabeza, pero con esa lencería te veía muy traviesa Esas son algunas de tantas mis contradicciones, lo único bueno que causaste fueron cientos de elecciones Oh si, recuerdo perfectamente como me dejé llevar tan estúpidamente Nos sirvieron los regalos y mi estructura de anestesía, así como siempre te ganó la calentura Yo me voy, no me volverás a saber Yo no soy, lección para comprender Yo no soy, lección para comprender El juego es solamente tuyo, no lo pude entender Yo no soy, lección para comprender Gracias por ver el video.